Hola amigos, muy buenas a todos. Comienza una semana y de nuevo aquí el pesado de turno, el pesado de la mañana, pues intentando llevarlas a ustedes, pues si no un análisis ambicioso, pero si un análisis que podemos hacer cualquiera de nosotros, que es importante, pienso yo muchas veces, no porque lo diga yo, sino porque al fin y al cabo es un compendio entre ustedes y yo, la información que me pasa, las conclusiones que llegamos y la información, es importante, el saber lo que ocurre, darle las gracias todos los días a Elliot Monk, darle las gracias todos los días, ¿por qué? Porque gracias a esa plataforma X, estamos sabiendo lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo sabemos con absoluta seguridad, si no es por esta plataforma, no hubiéramos enterado ni siquiera de la muerte de esas niñas, el apuñalamiento de ese musulmán a tres niñas produciéndole la muerte y hiriendo otras doce, pero como eso, miles de cosas, no nos enteraríamos que estamos casi en una guerra civil en el Reino Unido, ¿no? Si no escucharíamos los cantos de sirena diciendo que es la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha, país invadido, país invadido por los musulmanes y la culpa es de la ultraderecha. Bueno, antes que nada, al amigo Bernabé, ese punto, ese punto, gracias por su aportación, por su visum y animar a aquella gente que quiera aportar algo al canal, pues saben que lo pueden hacer, pues por medio de un visum que está en portada el número de teléfono, que es mi número de teléfono, hoy he estado hablando con varias personas, pero largo con un amigo de la isla en frente, de Gran Canaria, y les invito a ustedes que si quieren hablar algo, si quieren consultar algo, si quieren informarme de algo, pues lo tienen por el visum, que saben que a mediodía, por ejemplo hoy a mediodía, hay una sesión, que yo lo que hago es presentar a los vídeos que ustedes me mandan, se los agradezco un montón porque entre, hasta dentro de la sesión ya hay hasta una de humor, que al final metemos siempre, porque ustedes así lo han querido, metemos vídeos de humor porque me lo mandan, ¿no? Aquella gente que no, que vea que no le pongo sus vídeos porque no me lo dejan subir YouTube, por ejemplo, del Reino Unido tengo, pues yo no voy a exagerar lo que ustedes me han mandado, pero si no tengo 700, 800, no tengo menos, ni uno solo, ni uno, hay uno que inclusive no se ve prácticamente violencia, sino se ve una turba de musulmanes corriendo contra unos nativos ingleses, pero que no se ve nada, casi lo subo con un título que no era Reino Unido, sino ocurrió y no me acuerdo de lo que puse, me lo censuraron, o sea, no pude subirlo porque me lo censuraron antes de subirlo. Así que pueden colaborar con medios de viso, pueden colaborar por medio de la cuenta corriente, una transferencia, o pueden colaborar con el canal de ustedes, que es el de este y el de mediodía, pues suscribiéndose al canal, poniendo like si les gusta de verdad, no se olviden lo del like, el like es importantísimo, parece una bobería, yo al principio ni le hacía caso a eso y tal, pero importantísimo, porque los algoritmos, según me han dicho, detectan que hay mucha gente diciendo que le gusta, por lo tanto, tratan con más dignidad al canal, y ustedes se dan cuenta que estamos teniendo ahora bastante libertad dentro de lo que se puede dentro del canal de YouTube, ¿no? Pues amigo Bernabé, ese punto, ese punto, muchas gracias por su aportación, y no podría ser de otra forma, ¿no? El panfleto infecto, asqueroso, repugnante, sanguinarios mafiosos, prostitutas vulgares, como es el periódico El País, lleno de putas vulgares, pero putas con pantalones y con falda, me refiero mentalmente, no me refiero a qué ejercicio, ojalá pudieran tener la dignidad de ejercer la prostituir, prostituir su cuerpo, no, prostituyen su alma, su mente, estos cerdos hijos de puta del país, y titula en grande, como hay mal título para los comemierdas españolas que son subnormales que nosotros los del país, los intelectuales del país, o sea, los putos y putas del país, estamos por encima, tenemos la supremacía moral y hacemos con estos mierdas lo que queremos, lo malo que es verdad que está lleno de mierdas, de mierdas, de rojo asqueroso este país, está infestado, por lo tanto de basura, porque es basura, basura, ni un solo, cuando un día me va alguien a decir en qué país del mundo ha triunfado el socialismo, el comunismo, en cuál, en cuál es el país, cuál, la Unión Soviética, que era el Alaví, Mars, Engel, Lenin, que triunfaron como sanguinarios asesinos que se cargaron a 140 millones de personas, o Mao Zedong, o Chávez, o Maduro, o los Castro, no, ¿dónde? ¿dónde? Dígame algún sitio, en Corea del Norte, ahora, que tiene un sanguinario que lo echa, tiene perros salvajes, y se los echa y mata a la gente con sus perros, dígame en dónde, tengo un vídeo de ellos, que no puedo subirlo tampoco, del hijo de puta, del caraqueso mierda, eso sí, porque encima le encanta, creo que tiene a dos Zulú, a dos mandingos, los tiene al lado todo el día, o sea, en serio, o sea, y todavía estos cerdos del país, esta basura, esta escoria humana del país, se permite el lujo de insultar nuestra inteligencia diciendo, Cataluña entierra su revolución independentista, o sea, que Cataluña entierra su revolución independentista, o sea, que está gobernando, y ya que es más independentista, que Junts, o sea, que el Puigdemont, que el nazi, y ya es más independentista, y está con el voto de izquierda republicana, y de la basura escoria de los comunes, y entierra la revolución, se le da toda la fiscalidad de un país, que tiene un fondo común, que se lo han llevado estos hijos de puta nazis, todo, la lata del gofio, la lata donde todas las comunidades ponen pasta por imprevisto, se le han llevado todos los nazis para poner embajadas, para mover toda esta basura, y el país, las prostitutas estas, dicen que ha enterrado el elementismo, o sea, y no dicen quién es el golfo de Illa, el que fue destituido, fue destituido por órdenes de Puyol, imagínense ustedes, ¿no?, porque era el tripartido, por órdenes de Puyol, del lagarto, del ladrón del Puyol, fue destituido porque influó un presupuesto, a ver si ustedes se acuerdan, los mayores se acuerdan seguro, ¿se acuerdan de aquel follón de la ciudad de la justicia de Barcelona?, ¿no recuerdan?, la ciudad de justicia de Barcelona, que fue el de Falco Mayor, entraron tres desgraciados, que eran unos gerentes y el otro, tres indios, porque no eran jefes, los jefes de la tribu, sino tres indios que trancaron, los metieron y les dieron amnistía, por cierto, de forma inmediata, y que inflaron el presupuesto de la ciudad de la justicia de Barcelona, no un 2, un 4, se llevaron un 52%, era Illa, lo cesaron, lo cesaron por lagarto ladrón, se fue a una empresa privada, el Golfo Este, quebró la empresa privada, lo nombraron ministro de sanidad en la época de la pandemia, hizo los contratos supermillonarios de 640 millones a un amigo de un pueblo de la aldea, donde vivía de la aldea, le hizo un contrato de 640 millones de euros, el contrato más opaco de la historia del mundo, este rata retrasado, Golfo, hizo eso, simuló haberse puesto la vacuna y después se reía diciendo, bueno, era para animar a la gente, pero yo como no querían, no querían eso y simuló que se la puso, el veneno simuló que se lo puso, este hijo de puta, es el que me están diciendo ustedes, en serio, este es el que me diciendo que el terror independentismo, Golfo, son Golfo, los del país que son Golfo, Golfo, sin vergüenza, el librito, el librito, porque al país no hace falta aplicarle ninguna censura, ningún tipo, es no meterle dinero a estos Golfos ladrones, que han quebrado, que tenían una deuda de 1200 millones de euros, es que el director del país cobraba mensualmente un millón de euros, llegó a cobrar 13 millones de euros en un año, con una empresa en quiebra, el país, la cadena cero, o sea, el grupo prisa en quiebra y llegó la PP, la bolita de azufre, entre otros, ¿no? Pero cuando gobernó al PP, la PP era bolita de azufre y le dijo, si no te metes conmigo, con Rajoy lo que quieras, si no te metes conmigo, te echo una mano con el IBE 35 y obligó a todo, la escoria, toda la rata amazonas del IBE 35, los obligó a comprar acciones de una empresa en quiebra, 1200 millones de euros, estos cerdos, estos cerdos, no hace falta cerrarlo, 24 horas sin inyectarle pasta a estos puercos y cierran y se declaran en quiebra y a devolver lo que han robado las ratas miserables de este. O sea, es que, en serio, ¿eh? O sea, vivimos en un país que no tiene sentido, ¿no? O sea, vivimos en un país tan estúpido, fíjense ustedes, que irrumpe, que irrumpe, de repente, irrumpe una fuerza política sensata, una fuerza política que dice lo que pensamos la inmensa mayoría de españoles. Sí, lo que pensamos la inmensa mayoría de españoles, lo dice Vox. Vox dice lo que cuando estamos en el bar, en el restaurante, en casa, viendo el fútbol, pensamos todos los españoles, que es el sentido común, el sentido común. Primero los nuestros, amo mi patria, amo mis costumbres, mis tradiciones, respeto a mis antepasados. O sea, el sentido común, no a la inmigración, no a la imposición de otras culturas, la defensa de nuestra religión. O sea, lo que la inmensa mayoría de españoles pensamos. Y llegan y te meten a un golfo como al piste, te meten a un sinvergüenza, a un lagartija, a un cobarde miserable que embarcó a unos chicos y le pegaron una comida a la policía, casi los mata, después de haber tirado la piedra y el golfo los dejó botados a los chicos. Llega el golfo este, que es pagado por esa gente, pagado por la izquierda, pagado por la izquierda, venga, al piste, hazte ahí, al piste que se está gastando más dinero en voto y en cirugía estética, el gordo ceboso asqueroso ese. Ahora está lleno de botas por todos los lados, el cerdo, bañate coño, que se bañe aunque sea, que el pelo lo tiene siempre lleno de grasa, no es gomina, es grasa de los cerdos que es. Te lo meten para coger e intentar debilitar a vos y hay gilipollas, hay gilipollas que lo siguen y ahora están eufóricos, ¿sí? Están eufóricos porque al piste ahora va a rifar todos los meses 12.000 euros de su sueldo. No, es que el sueldo no son 12.000 euros. 12.000 euros son los declarados, eso es lo primero, porque después hay hasta 25.000, o sea, hay 13.000 euros más que te quedas con ellos en la buchaca, ¿no? Te quedas con ellos, 13.000 euros más, que no son declarables, que se consideran lo que llaman dieta. Que viajas en primera en business, que te han visto ya, te han fotografiado, que ibas a denunciar y se iba a caer el mundo de los escándalos que ibas a producir al día siguiente de tomar posesión como diputado porque tenías impunidad, porque está más aforado al día siguiente. Estamos esperando. Aparte de meterte en un hospital y estar metiéndote votos hasta en el culo, en un sitio te hará falta también porque me da que de ahí también estás corto, ¿no? Meterte votos como un gilipollas que eres. ¿Dónde están los 960.000 euros que cobraste en concepto? Sí, 960.000 en subvenciones electorales. Sí, 960.000 euros. 960.000 euros. Hoy los demás partidos, los demás partidos no dicen, los demás partidos, que son partidos, no son mierdas como tú, no dicen que, vos no dicen que va a rifar el dinero, no. Lo emplean la infraestructura del dinero. No, sí. Y los sueldos que cobran, los cobran para ellos. Los sueldos que cobran, los cobran para ellos. Claro, aporta una parte al partido y otra para ellos porque viven de eso. Tú, mangante, ¿de qué vives? Pedazo de mangante, del tráfico de algo, dirá. No sé de qué vas a vivir. Basura. Hay gente gilipollas todavía. Es lo que prometió, ¿no? 12.000 euros. Los otros 13.000 se lo meten a Bulljack y los 960.000. O sea, oye, con 960.000 euros se tira un ratito, ¿eh? Se tira un ratito, ¿no? Pero hay gente gilipollas que caen para debilitar a vos. O sea, este es el país de mierda. Por eso el país, el periódico, la basura de esas, es tan supremacista y nos menosprecia tanto porque dice, si el taruguismo que hay en esta nación es bárbaro. Es un país, fíjense ustedes, esta es una revolución que hacía el amigo Víctor y tiene toda la razón del mundo, decía. Es un país que queremos cargarnos aquellos que nos dan de comer y que entran legalmente a nuestro país, que es el turismo. Y nos los queremos cargar. Nos queremos cargar el turismo. Entran legalmente con pasaporte, con la visa, con lo que entran. Y entran con pasta. Y vienen y nos dan dinero. Y utilizan nuestras playas, utilizan nuestros hoteles y creamos puestos de trabajo. O sea, aquellos que nos dan de comer, nos los queremos cargar. Y después protegemos a los delincuentes que entran por la fuerza en nuestro país, que entran en nuestra patria, entran por la fuerza y que vienen para que le paguemos todos a ellos. Sanidad, educación, que le paguemos todos. Hospedaje, comida, ropa, walking, móviles. ¿Somos un país de mierda o no somos un país de mierda? Otras veces cabríamos. Sí somos un país de mierda. Somos un país que no somos dignos de nuestros antepasados. Porque no tiene que haber ni uno que no tenga que ser que diga. ¿Cómo yo voy? ¿Cómo yo voy a estar, por ejemplo, contra el turismo y voy a estar a favor de los pateras? ¿Pero qué locura es esta? ¡No! ¡Hay gilipollas! Y no estoy hablando de los que viven. No estoy hablando de los NG, que es lógico que lo defiendan. Los NG son las ratas inmundas que no tienen corazón, que trafican con esta gente. No importa un jabón que después haga un efecto de llamada y que cuatro pateras que no tengan para pagar los 5.000 euros que le pagan a los hijos de puta de los NG se arriesgan a venir y aparezcan como el otro día en Santo Domingo, muertos todos dentro de una chalupa. Claro que no les importa. Estos no tienen escrúpulos para nada porque son la mierda. Son la mierda. Pero la gente normal que pueda ser engañada de esa forma. Mira, ABC. ABC no porque... Claro, ABC ahora tiene que estar a favor de los delincuentes que no llegan. Tienen que estar a favor. ¿Por qué? Porque el PP está a favor y es su amo. Es el que le paga. ABC. ¿Ustedes conocen a alguien que lee ABC? Nadie. Viven de lo que se alimenta del Partido Popular. Viven de eso, no viven de otra cosa. Y ahora dicen que el punto caliente es el viaje que cruza el estrecho para ir al Reino Unido. Ese es el punto caliente de la inmigración. Este son 14.000 personas. ¿14.000 personas? Llevamos 40.000 en mi tierra, en Canarias, en España. Sí. Porque el amor ABC, como son los del culo empinado limpio, ¿no? Que son más hediondos que ninguno. Pero son los que miran a los demás por encima del hombro, ¿no? Los gilipollas, peperos, ¿no? Amor, creen que Canarias no es España. Sí, Canarias es España. Un gusto y un gusto. ¿Sabes por qué? Porque, hombre, inclusive en Canarias hemos demostrado allá por los años 36, demostramos que somos España, ¿eh? De aquí, sí, de aquí salió. Sí, sí, de aquí, de Canarias. Sí, sí. Salió todo. Todo, todo, toda. La lucha contra el comunismo salió de Canarias. Sí. Un 18 de julio, un 17 salió de aquí. Así que, somos España. Claro que somos España. Somos España, sí. O sea, el punto caliente de la inmigración no es ese, el del estrecho, ¿no? El punto caliente de la inmigración es nuestras Islas Canarias, ¿sí? Que es la plataforma de lanzamiento al continente. Y nosotros tenemos que mamarnos unos, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, todo el puto día. Todos los días. Estos tres días, últimos tres días, han venido once pateras, cojones, once pateras. Y me hablan los comemierdas del ABC que el punto caliente es en el estrecho rumbo a la Unión, a, 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 al Reino Unido. ¡Maldas gandigas, eh! ¡Eh, ABC! ¡Qué cultos son, oh! Son la cultura personificada. Claro, en un país donde tenemos unas fuerzas del orden, me refiero, bueno, son mamporreros realmente, porque lo único que saben es poner, recoger el miembro al caballo. No sé si se lo ponen bien a la yegua, porque no siguen para nada más, ¿no? Con excepción de los constitucionalistas. Que tenemos un cuerpo que se llama, que pagamos los españoles, eh, todos los españoles. Que se llaman mozos de escuadra, mozos de escuadra, se llaman, eh. Que tienen dos cosas. Que hay dos posibilidades. O son gilipollas, que yo creo que lo son. O sea, que buscan a todos los gilipollas. Por ejemplo, el jefe es gilipollas, aunque diga que no, porque tiene cara de gilipollas y comportamiento de gilipollas. O sea, por ejemplo, habla con unos micros fijos y los agarra, porque cree que los micros se pueden ir. O sea, es gilipollas. Es gilipollas. Esa es una posibilidad que creo que es. O la otra es que es unos golfos, que creo que también, o sea, que son golfos gilipollas. ¿Usted sabe a estos golfos gilipollas? O sea, ¿quién llevó a la escapada y sacó de España al nazi, al nazi de Puigdemont? Una paralítica. Que debe ser una golfa paralítica. Sí, encima paraolímpica, me dijeron que era. O sea, una paralítica. O sea, si ya ustedes no detienen a una paralítica, al escape, son las dos cosas. Golfo, golfo y gilipollas. Son las dos cosas. O sea, a esto, a esto, el primer día que gobierne Vox, el primer día, ¿eh? No. No el segundo ni el tercero. El primer día se le aplica al 155. A Cataluña por descontado se le quita todas las competencias. Y se le hace vivir a los catalanes, a la inmensa mayoría de catalanes. Con dignidad. Con dignidad. No con nazismo. No siendo supremacista a los gilipollas. No. Con dignidad se le hace vivir a los catalanes. Porque se le quita todas las ratas que tienen allí. Que son unas cuantas. Y a los musos de escuadrón se le disuelven. Pero es como un tiro. Fuera. Venga. No existen. Fuera. Entreguen las armas por las buenas o por las malas. Ah, pero es que yo tengo un trabajo adquirido. Tú te vas a la mierda. Bastantes has cobrado basura sin tener derecho a ganarte un sueldo. Esas son las posibilidades. Pero tenemos un país, eso. Que se le escapa a unas fuerzas armadas hasta los dientes. Se le escapa a un nazi conduciendo una paralítica. Es acojonante, ¿eh? Algunos paralíticos se ofenderán porque yo diga eso, ¿no? La noticia es una paralítica organiza la escapada y conduce el coche que se lleva a Puigdemont. Eso sí. Tenemos una gran noticia que todas las terminales peperas en Galicia, que son todos los periódicos locales de Galicia, llevan viviendo del PP toda la vida, ¿no? Pues tenemos las portadas en Galicia, ¿no? Las portadas. Gran noticia, ¿eh? El empleo público alcanza cifras récord en Galicia. O sea, es una gran noticia que el empleo público, o sea, lo que pagamos todos los españoles a los más inútiles del país, a los más jandules del país, porque creamos empleo público. O sea, aquellos que no les podemos pedir cuenta de nada, aquellos que de repente son funcionarios y se acabó la historia para toda la vida, aunque sea un mierda, asqueroso, aunque sea lo que sea, un ladrón, lo que sea, no se lo puede ir a la calle, porque es funcionario y nos alegramos de eso, de que en Galicia el PP, ¿eh? El PP es tan miserable, o sea, llega a ser el grado tanto de miseria que tiene en sus carnes, que compra hasta el discurso de la izquierda de defender el empleo público y no el privado. O sea, la bandera, el baluarte, o sea, la bandera que tenía el PP, que es la del dios oro, dios dinero, que no tienen valores, ni dignidad, ni nada de eso. El PP no nace con eso, no puede. No puede porque adora el becerro de oro. Entonces, ellos, la empresa privada, la empresa privada, pero son tan ratas que ahora compran el discurso y se alegran que en Galicia se hayan batido todos los récords de la historia en empleo público. Le compran a la izquierda hasta lo del empleo público, hasta lo de la empresa pública. O sea, no hay una empresa pública que no haya fracasado, no se conoce una empresa pública. En otra época sí. Claro, en otra época sí, porque si un empleado público lo hacía mal, iba al talego. Aparte que perdía el puesto. O sea, en tiempos, en los años, antes de los años 75, un funcionario era intocable. Pero ni loco, todo lo contrario. Se le exigía mil veces más que al privado. Y si se ponía curro, se le daba una patada en el culo y se iba a buscar un mazo arriba a trabajar. Que a lo mejor no servía ni siquiera para eso. Mire, en un país donde ya los etarras, lo reconoce Marlaska, reconoce Marlaska, que los etarras que están cumpliendo algunos 1.200 años, mataron a 20 personas, mataron a 7 niños, que están cumpliendo cárcel. Fíjense qué mal tienen que estar pasando en las cárceles con competencia del PNV, o sea, del gobierno vasco, o sea, de los nazis vascos, nazis. Los nazis peores, o sea, porque a lo mejor Erriba Tassuna, Bildu, era la SS de los nazis, ¿no? O sea, los ejecutores, ¿no? Pero el PNV son los jefes de los nazis. O sea, de donde salió ETA, de las juventudes del PNV, que tiene las competencias, porque se las dieron, se las dieron, se las dio, las competencias se las dio el psicópata, le dio las competencias, los etarras van al médico solos. Tienen que estar pasándolo muy mal en la cárcel, ¿eh? Van al médico, o sea, los etarras salen, tengo que ir al dentista. Y aquí iban, pues, esposado en un coche de la Guardia Civil, lo llevaba, el dentista arreglándole, se lo pagaban ellos por el contado, el dentista arreglándole la boca, y ellos esposados. Ahora, no, ahora voy al médico, voy al urólogo, que a ellos les gusta mucho que le hurguen, ¿no?, porque son así. O sea, la droga los dejó zumbados a todos, la cocaína, ¿no? Entonces les gusta mucho que le metan el dedito en el culo. Entonces voy a ir al urólogo, y van solos. Las ratas van solas, solas. Y que haya médicos, que no haya un médico que aproveche en el momento, que lo tiene delante. Y fue un accidente, ¡qué pena! Si Dios me diera una oportunidad a mí de esas, ¿no? Y, ay, fue un accidente, no me di cuenta. Y le decía lo de Elon Musk, ¿no? Lo del dueño de la plataforma Twitter, ahora llamada X, ¿no? Ha denunciado a la nazi, Bodenlayer, la denunció, por intentar, no, por imponer censura en su plataforma. O sea, la Bodenlayer, la nazi, la que... Claro, en X sale todos los trafuyos de ella, con las vacunas, millones y millones y millones de euros, que se mamó esta golfa nazi, se mamó. Ella y el marido, dueño de un laboratorio, el representante del laboratorio más importante. Claro, en ningún medio sale, ¿no? Pero en la plataforma X sale todos los días información sobre la rata del viejo podrido asqueroso y de la que se tiraba al... No, eso no se puede decir. Iba así que... La que se tiraba al poni. Qué locura, más grande. La que el poni le comió... Los lobos le comieron al poni, entonces se hizo una ley contra los lobos. Antes no. Hasta que le comieron al nabo... El nabo, no. Al poni, ¿no? Entonces ya ella lo extrañó. Ya es que hago yo ahora todas las noches sin el poni. Que lo quería mucho, el poni. Pues Elion Mood dice que no, que no va a poder comerlo. Que no, que censura en la plataforma no. O sea, que censura bastante hace ya el chimpancé, ¿no? El analfabeto de Maduro. Dice, WhatsApp fuera. El MX fuera. El analfabeto, ¿no? Además, es analfabeto profundo, ¿no? Porque ahora va a ver la gente más en Venezuela. WhatsApp va a ver más... Va a buscar la fórmula, ¿no? De que vean más, ¿no? Pues a la nazi la denunció. La denunció. Oye, se está metiendo con los tipos que... Con más dignidad. Sí, con más dignidad. Y con más pasta. Que hay en el mundo. Amor la nazi ahí se va a tener que joder, ¿no? Pero claro, en un mundo es difícil. Porque en un mundo, por ejemplo, yo estaba hoy... Estaba pensando hoy y decía... Dios mío. Y mira que yo pierdo el tiempo. Y le hago perder el tiempo a la gente en cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, ¿no? Y nos olvidamos. Recuerdan al delincuente, al drogadicto. Sí, drogadicto y delincuente. Además, en su momento de detención estaba drogado, ¿no? Al violento con orden de búsqueda y captura de Floyd. Sí, aquel que el policía le puso la pierna aquí en el cuello y ardió Estados Unidos. Murió. No voy a discutir porque a mí me gusta respetar los tribunales americanos. El tribunal presionado, lo que sea, declaró que se había cedido a la detención. Estaba colocado de coca hasta aquí un golfo en busca de captura y violento. Había que pedirle, por favor, a lo mejor, un tipo de dos pisos, ¿no? Un negro, negro, de dos pisos, ¿no? Es un negro, es. Tiene, tiene, en Estados Unidos tiene monumentos en su honor. Sí, de un delincuente. De un delincuente negro. Quemaron medio Estados Unidos por el Floyd. Y yo me pregunto ahora, me lo preguntaba a mí mismo, me lo preguntaba yo. Y, Pepe, ¿tú sabes los nombres que hablas mucho de ellas? ¿Sabe los nombres de las tres niñas que asesinó el musulmán? En el Reino Unido. Y que hirió a doce. ¿Sabe los nombres? Y yo he pensado, pues no me lo sé los nombres. Las caritas las tengo clavadas aquí porque vi la foto. Pero, ¿y ustedes saben los nombres de las tres niñas? ¿Y el mundo sabe los nombres de esas tres criaturas que fueron apuñaladas por un hijo de puta? Ah, que le faltaban, no tenía sino 18 años. Ah, con 18 años no se puede ser hijo de puta. Ni sus padres, ¿no? Los padres eran buenas personas también, ¿no? Que le inculcaron al hijo muy buenas costumbres. Costumbres de sus países, claro. Pues sí, vivimos en este mundo, ¿no? En este mundo donde Floyd, el delincuente de Floyd, tiene monumentos por todos lados. Y es un héroe en Estados Unidos. Y tres niñas asesinadas de una forma brutal encima porque escuché, escuché, no leí un artículo de uno de los forenses que atendió a las niñas. Y era terrible esa, la... Bueno, no quiero explicarlo porque es capaz que me censuran el vídeo, ¿no? Pues sí, vivimos en este mundo, que conocemos a Floyd, que lo tenemos, lo tienen como un héroe. Y a las tres niñas no sabemos ni el nombre de ninguna de ellas. Pues nada, gente. Los dejo hasta adentro cuatro o cinco horas. Cuatro o cinco horas, si Dios quiere. Gracias.